No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está, se fue Tal vez si usted la ha visto dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale usted Por favor dígale usted Porque yo siempre la adoré Por favor dígale usted Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos y entre mil caricias La llevaba a la locura y ahora estoy aquí Buscándola de luego ya no he estado y se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de ser Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas y al el sol Me calienta y estoy No es solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted Dígale 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 Dígale